Hola, querida mujer radiante, esta lectura de cartas para la semana del 21 de enero de 2019 y bueno, wow, esta semana está genial con muchísima energía de la luna, del eclipse que tuvimos en la noche de anoche y que bueno, sigue su energía rondándonos e iluminándonos, ¿no? Entonces, estamos en luna llena, recuerda que la luna llena tiene que ver con el arquetipo de la madre, la estación del verano, la ovulación y mucha energía disponible, digamos, para que hagas cosas nuevas, para crear. Recuerda, el arquetipo de la madre es la creadora, la que hace nuevos proyectos, así como hace nuevos bebés, la madre también crea, tienes la posibilidad de utilizar esta energía creativa en cualquier tipo de proyecto. Entonces, fíjate, si te influencia, realmente la luna llena es muy fuerte y esta que estamos con el eclipse aún más, es un momento, es el eclipse cierre de ciclos, inicio de nuevos ciclos, mucha emocionalidad hacia flor de piel, no sé si lo sentiste ese fin de semana o lo sigues sintiendo, muchas emociones enterradas que salen, que necesitan ver la luz y necesitas sacar, digamos, esas cosas que te frustran, que no te permiten avanzar. Entonces, aprovecha estas energías para entender, conectar contigo misma y ver qué es lo que te contraría, qué es lo que te señala de sentir frustrada y soltar esas cargas para poder ir hacia adelante y seguir construyendo. Tenemos a tres diosas muy interesantes. Diana, diosa romana de la casa de estar enfocada y precisamente lo que te dice, intención concentrada, te dice, mantén tus inquebrantables pensamientos, emociones y acciones centradas en tu objetivo y darás en el blanco. Entonces, Diana te está diciendo, o sea, sé preciso, no pierdas tiempo en cosas que son superficiales y que no te sirven para alcanzar esos objetivos. Si tienes objetivos claros, es muy fácil llegar a ellos, solamente es concentrándote. Pero recuerda, primero saber cuál es el blanco al cual quieres apuntar, ¿no? Si no conoces ese blanco, ¿cómo vas a ir hacia allá? Entonces, intención concentrada en encontrar primero que todo cuál es su objetivo. Una vez encontrado, todas tus energías enfocadas hacia eso, sin distraerte, sin pensar en lo de alrededor. Recuerda, mira, ella como cazadora, no importan los ruidos a su alrededor, su intención está en dar en el blanco. Y eso es lo que te recuerda, Diana, esta semana, con esta gran energía disponible de la luna llena, que a lo mejor vas a tener ganas de hacer muchas más cosas de las que haces normalmente. Aprovecha y capitaliza estas energías. Madre María te dice, ten fe en que tus plegarias han sido escuchadas y están siendo respondidas. Probablemente relacionado con ese objetivo, ese blanco que estás buscando. Pero me llama la atención que salga esta carta. Yo te estoy haciendo esta lectura desde Paramá y esta semana es la Jornada Mundial de la Juventud. Es un movimiento católico. Entonces, independientemente de que tu religión sea o no la católica, vivimos en Latinoamérica en una cultura rodeada del catolicismo y probablemente fuimos criados a través de esta religión a pesar de que la practiquemos o no. Entonces, es interesante que justo esta diosa aparezca para acompañarnos. Entonces, repronto tiene que ver con conectar con estas raíces de tu cultura. Aprovechar, veo todos estos como querubines, angelitos alrededor, muy jóvenes. Entonces, también es jornada de la juventud. Es toda esa energía joven de muchas ganas de hacer cosas que también estará disponible, digamos, a tu alrededor si estás en Panamá, por ejemplo. Y si no estás en Panamá, pues entonces en tu interior de ir a reconectarte con tu cultura, tus ancestros, que hacen parte, digamos, de tus creencias, de quién eres tú y cómo ir hacia adelante. Entonces, Madre María te dice, espera un milagro, ten fe, porque esto que quieres conseguir van a darte toda la ayuda necesaria para que lo consigas. Y relacionado con esto, con tu proyecto, con los milagros, viene Mabu, diosa africana, Madre Tierra. Se requiere de tu ayuda para con el medio ambiente. Yo lo veo más como tu ayuda para la tierra, ¿no? Entonces, puede ser a través del medio ambiente, puede ser a través de la comunidad, puede ser a través de la conexión y servicio con el otro. Recuerda siempre que tus proyectos, tus relaciones y demás estén conectados con el servicio y el hacernos crecer como comunidad. Y recuerda, entonces, capitalizar estas energías disponibles, observarte con ciencia siempre plena, que es lo que te va a permitir avanzar. Te deseo una excelente semana, querida Mujer Radiante. Un abrazo. No dudes en consultar mis redes, Mujeres Radiante, en Instagram, Mujeres Radiantes, en Facebook y en mi página www.mujeresradiantes.com. Me puedes enviar tus comentarios. Chao, que estés bien.